Vámonos a bailar publicidad de Sardilla que está por ahí también, mi compadre publicidad de Sardilla Dolores Hidalgo en esta noche, para la reina de la nacional Los Garochos, para el negro de San Cleo Vamos a bailar el tema Vamos a dedicar este tema para nuestra quinceañera, la reina de la noche, Evelyn Que nos la solicitó, se llama Solo, Solo Tú, a la manera de César Juárez, esta noche Vámonos a buscar pareja, disco nuevo, tema nuevo, hecho de fantasma Y dice Para nuestra reina de la noche Evelyn Evelyn Toda la bala de Tres Cerros, San Matín Cartengo y San Chilén y la bala de San Guicho. Ya se acabó, el sufrimiento que sentí en mi corazón. Toda la vida yo soñé con este amor, llegado a liberarme, solo bastó una mirada y un beso me atrapó. Toda la vida yo soñé con este amor, ya lo veo de color. Ángeles negros y San Quisla, sonido de amarillo. Y ahora mira, Tamagotchi, Bob, 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 en el misterio. Ángeles negros y San Quisla, sonido de amarillo. 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 Pago incorregirme Margarito Vázquez. Los piracas. Esto te ve todos los elegidos USA. Solo tú, mi amor. Un éxito de sonido en la Lola. Y el famoso Yopas. El rey de la BMW. Ángeles doña Blanca. Ya se acabó. El de las uñas negras. Lo que sentí en mi corazón. Toda la vida yo soñé con este amor. Tú has llegado a liberarme. Van a paso para nuestra hermosa. Fan, 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 fan. Solo bastón. Pepino Chavito del desmause. Y un beso me atrapó. Somos la hermosa Ara. Para mi mundo ya lo veo. Mira en el barrio. Isla Guadjas. Y ya soy un preso. Chavito de la Guadja. San Bresente. Colocco. San José de Gracia. Y ahora mira. Yomani. Te ha convencido en mi vida. Chucho Yepes. Vito. Siempre existe alegría. Y ni Tehuacán siempre fantasma. Es la luz que me guía. Para el tío Adrián. desde la estrella de San Javán. El famoso Rodane. Era tu cara. Eres tu la que vive en el estados. El bombira. Hasta el cabacho. Panamá. Sos esa. Estoy soñando tu cara. Los piratas 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 Los piratas